El día de hoy, 9 de diciembre, se está conmemorando los 199 años de creación de vida institucional de nuestra querida 27 de febrero. Este documento, los datos los sacamos de una revista que reposa en el municipio, en donde dice que el 9 de diciembre de 1822, en el Cabildo de Girón, se establece ya la creación de una escuela a la cual asistirían todos los niños y niñas que deseen aprender las letras. Con cordial saludo a la escuelita 27 de febrero, a sus docentes, por celebrar ya 199 años de su fundación, de venir trabajando día a día, de formar muchas generaciones. Nosotros teníamos planificado para empezar ya este año con el pregón del Bicentenario, lamentablemente por la presencia del COVID no nos es posible hacerlo en la dimensión que nosotros teníamos planeado. La 27 de febrero es una institución emblemática en nuestro cantón, es parte de la historia de Girón y necesita mucho apoyo por sus años de servicio que viene ya manteniendo. Como historia, puedo decir que la 27 de febrero es la escuela madre o la institución madre de todas las instituciones educativas del cantón. Entonces, nuestra institución está por ser ya bicentenaria, he estado hablando con el señor jefe distrital para ya empezar los trámites a que se pusiera ya en su nombre Escuela Bicentenaria 27 de febrero y estamos en ese proceso ahora. Ahora, como se acabó de decir, nuestra institución tiene muchos años, en especial la infraestructura o el edificio patrimonial que data de 1950, necesita ya su reestructuración, su refacción de manera urgente, tanto en pisos, en paredes, en techo, en pilares, por lo cual vamos también a intervenir con el municipio y con el departamento específico de patrimonio cultural a ver si por ley, porque por ley nos corresponde y les corresponde a ellos también intervenir en esta destructuración o refacción, ya que es un edificio patrimonial. Esta escuelita patrimonial, pues, necesita ya de reparación, necesita ya un cuidado especial, por lo que en este día apelo a las autoridades del cantón, a las autoridades provinciales y, ¿por qué no decirles nacionales? que tienen competencia en el asunto patrimonial. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico de cómo está nuestra escuelita, hacer un diagnóstico para planificar en el futuro cómo vamos a ir arreglándole y no tener sorpresas y no estar esperando para que se empiecen a caer las piezas o si arreglamos alguna sección, tengamos que romper o volver a abrir lo que ya se ha arreglado. Entonces, es importante y necesario.